muy buenas amigos como están como andan bienvenidos a un nuevo vídeo acá para el canal hoy vinimos a hacer las primeras pescas acá en arroyo vamos a buscar el pejerrey acá en el arroyo hoy arroyo sotelo vamos a ver qué sale hay agua está lindo corre un poquito está corriendo para afuera el agua o sea que está bajando la marea de aquel lado está el mar así que vamos a ver qué sale hoy estamos acá con emmy que hace que el día son que venimos a pescar acá a arroyo sotelo vamos a ver qué sale vamos a tirar unas líneas ahí a fondo mantener una líneas flote y también está franquito ya que se está poniendo los zapatos vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale vamos a ver qué hay y si hay algo como siempre les digo se lo vamos a mostrar acá en este vídeo hermoso gente nos vemos en un segundito ahora sí ya estamos en el agua estamos con la dos cañitas la mía está para aquel lado y la de mi talla que está la bollita y tu bollita pico tu bollita pico hay que ver qué está la cañita del emi la azul y ahí está la mía línea un paternoster de fondo ya él quedó con la bollita arriba yo quedé con la bollita abajo porque es una bollita minúscula como para que levante y vamos a ver todavía temprano recién llegamos allá va franquito a cazar su pejerrey y nada está recién amaneciendo está levantando la niebla vamos a ver qué sale vamos a ver qué sale está viviendo el pico le pegue cañazo y le río no es como acá pero me es anclado así que por ahí acá caray que allá me encontraste ahí todo el ponte el cangrejo este que tengo acá pica el cangrejo pico el cangrejo no traigo nada te sueltes cangrejo dos cangrejos ¡Sí! ¡Doblete de cangrejo! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Se me cayó uno! ¡Doblete de cangrejo! Estos son los cangrejitos de laguna Igual que en la laguna de Marchi Mirá ¡No! ¡Uff! Me quieren... Encima lo agarre Pará, hijo de... ¡Ay, Dios! No le puedo sacar la... Ahora sí, ahí está Listo Mire, un cangrejito Y acá hay otro Dos cangrejos ahora Este más grande Bueno, con todo el pasto Dos cangrejos A ver sí Jijiji, dos cangrejos Listo Vamos a cambiar, vamos a buscar un poquito de lombriz, loco Porque con el camarón estamos sacando cangrejos Nada más Sí, ¿qué están? ¿Por abajo las plantas? Por abajo, por ahí, ¿ves donde yo hice los...? ¿Agarraste una lombriz? Sí Ah, la miércoles Y yo me estoy matando agarra lombriz y acá Acá hay pastitos ¿Ahora está alguna? Ah, ahí está Uy, qué bueno Muy grande Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí Uy, esa es buena, ¿eh? Esa es una californiana Uy, la mitad Ahí está, ahí la salí Cae una, mirá, mirá Ahí Cae una Acá está Ahí otra Ahí está Otra más Hay otra Acá hay una, acá hay una, acá hay una, mirá, 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 mirá Esa Está guisando ahí la tierra Sí, se están yendo a la... Jejeje, se quieren escapar Uy, mirá esa Mirá esa Mirá, mirá esa Mirá esa Mirá... Ya con esta De última venimos a buscar más Mirá Mirá Otra Mirá Otras Mirá, Waaaay Acá está Listo Me vine corriendo De este lado Del puente, del otro lado Ustedes no saben lo que hay No sé, es un cardumen gigante de algo Cardumen gigante de algo Vamos a ver qué Impresionante Muy espacito Para que no se vaya ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es eso? Miren lo que es esto No sé qué Miren, miren Increíble, miren 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 eso ¿Qué es eso? Todo esto, todo este manchón, chicos Miren lo que es Miren, miren, miren No, no, son lisas, chicos Son lisitas Miren ¿Pero están desobando? No, no No, no Lo devuelvo Sí, sí Es todo lisa No, 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 gente Tomá No, gente, no No, no se puede creer Es un cardumen de Es un cardumen de lisa Ahí Franquito agarró una con la caña No se puede creer El mío nos debe estar buscando No, 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 tremendo Levantala Levantala, venís Tráela Tráela que la muestro Ahora sí la devolvemos Ahí está ¿Por qué no la puse? Estás chiquita Ahí está, ¿sí? Miren, miren, miren Es una lisa Es una lisa chiquita Mirá esa Esa es carpa ¿A dónde una carpa? Eso era una carpa Estaba manchada Puede ser, puede ser Con manchas Miren, miren Con manchitas Vamos a devolverla Ahí está Tremendo, chicos Tremendo Estamos acá abajo del puente Increíble Increíble lo que hay Increíble, increíble Increíble Miren, se me cayó Miren, está listo Ahí está todo Con devolución Obviamente Hermosa Hermosa Otra Otra lisa Todas lisas Son todas lisas No eran dientudos Eran lisas De la boquita Todas lisas De la boquita Otra más Otra lisa Otra lisa Lleno de talisa Tremendo chiquitita Buena temporada Vamos a tener de lisa Acá en Mardel Muy buena temporada Vamos a tener de lisa Otra lisa Otra lisa Otra lisa Otra más Hermosa Hermosa La verdad que hermosa Pero no Esto todo con devolución Todo al agua Listo Hermosa pesca Impensada Porque estamos pescando Pesca rey Y vimos el cardumen Este de lisa Increíble Yo nunca lo había visto así Pero bueno Son cosas de la naturaleza Obviamente con devolución No nos llevamos nada De eso a casa Porque de eso Tiene que crecer Que te pique Lisa Tremendo Si Vos mirá La lisa Boludo Mira Mira Que hojite Mira Con Con lombriz La agarré Boludo Con lombriz La agarré La lisa Ahí vi Ahí vi Mira 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 Que hijo De Está llena De estas lisas Chiquitas Por todos lados Nah Increíble Increíble Mira Increíble Tremendo Lisa Pero Pejerrey Ni uno Ni Uno Pero Lisa Si Y dos Cangrejos Dos Cangrejos Dos Cangrejos Bueno Hasta acá El video De hoy La verdad Que pejerrey Ninguno Saqué una lisa Dos Cangrejos Y después Hay las lisas Que vimos Ahí abajo Del puente Que fue Una locura Locura No sé Nunca A ver Vos Viste alguna Buena lisa Así Abajo Un puente Yo la verdad Es la primera Vez Que vemos Semejante Cantidad Aparte Hervía el agua Hervía el agua La verdad Que hervía Nada Hasta acá El videito De hoy Espero Que Bueno Es algo Diferente Algo que Vamos a empezar A hacer En el canal Ir a arroyos Ir a lagunas Ir a canales Otro tipo De pesca También Hoy Relevamos Acá Arroyos Sotelo Y la verdad Que Nos divertimos Un buen rato Y nada Algo Algo vimos De movimiento No de pejerrey Pero si de movimiento Les voy a dejar Dos videitos Uno por acá Uno por acá Y el botón De suscribirse Por acá Se me suscriben Y nos vemos En un próximo Video